Sí, la semana pasada, el 21, el 22, miércoles, jueves, ahí se había quemado un transformador de tensión en la estación de transformador El Bracho, que es donde nace la línea que va a la lumbrera y donde nosotros nos conectamos. Bueno, en ese momento solo los sacaron al transformador quemado y quedó sin un transformador de medición. Bueno, Minera programó para el sábado, el sábado mañana, sábado 30. El sábado 30, sí, de 8 a 16, hacer un corte general, estaríamos afectados todo lo que es Santa María y Tafi para cambiar ese transformador. Ahora, Ingeniero, en un primer momento estaba programado para el domingo 31, ¿puede ser? Sí, sí, en un primer momento ellos lo programaron para el domingo 31, después nos mandó un informe el ingeniero Alvarado de Minera que se había reprogramado para el día sábado de 8 a 16 y nosotros le hemos puesto la condición de que la licencia transgener la termine a horas 16, digamos, porque normalmente ellos a las 16 comienzan a hacer las maniobras y terminan energizando a las 18. Bueno, en las últimas situaciones me pueden poner firme que yo estoy, con tal de que energicemos a las horas 16, o sea, a las 15 ya tienen que empezar a operar para poder energizar a esa hora. En ese lapso que van a trabajar la gente en Tucumán, desde la empresa acá en Santa María van a aprovechar para realizar algunos trabajos como la poda? Sí, digamos, siempre aprovechamos porque es un momento que estamos sin tensión y bueno, habíamos programado hacer una, o instalar un reconectador en el rebaje R2 que es saliendo de Santa María, pero no llegamos con la ejecución de la base, vamos a hacer poda y sí, con la empresa, hay una empresa contratada para hacer mantenimiento en la línea de 33, que ahí tenemos un problema de falta de montaje de una columna, una parte baja y la destrucción que hubo de una columna en el río de Entre Ríos hace como 2, 3 años, bueno, la idea es que trabaje la empresa en esa parte de la línea de 33 para no generar otros cortes, para no tener otros cortes en días posteriores. ¿Tiene algún lapso o algún plazo la empresa esta para esos trabajos? No, digamos, la idea de ello es mientras nosotros les demos los cortes, lo que me informaron, ¿no? Mientras nosotros les demos los cortes, que no le podemos dar todos juntos, sino de horas, ellos van a ir modificando esa línea, pero un plazo concreto no. Bueno, ingeniero, también queríamos, y es bueno aclarar desde la empresa, cuál es la situación de trabajo de los empleados cuando van a los domicilios. Digo esto teniendo en cuenta los últimos acontecimientos que pasaron en la empresa con un empleado. Sí, digamos, un poco ese tema no lo debería tocar, pero la verdad que personalmente me afecta mucho, me da mucha vergüenza sobre esa situación que pasó, pero bueno, ya la superaremos. Pero sí, yo, a la gente, a los usuarios, nuestros empleados pueden llegar hasta el medidor, adentro no tiene que entrar nadie, está prohibido entrar, justamente por este tipo de situaciones. Hay situaciones, hay situaciones en que el mismo usuario solicita que pase adentro a ver que no le funcionan las llaves, pero no, ellos tienen prohibido entrar y reparar. Si la empresa se toma conocimiento de que algún operario hace, bueno, toma la medida muy, muy extrema. ¿Se sienten afectados por lo que pasó? Sí, imagínense, no, seguramente, todo. Todo porque incluso, no solo a ese operario, sino a ese operario, desde su buena fe, y bueno, nosotros, lógicamente, la población nos mira de otra manera, que sí nos afecta, lógicamente, pero bueno, solo trataremos de ver si nos reponemos de eso y que no suceda a otra vuelta.